Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Moni Tinoco y esta es una nueva sección llamada Crudeando con Moni. En ella aprenderemos a hacer bebidas fáciles y rápidas para curarla o conectarla. Pero antes, un anuncio de Moni Sobrea. El abuso en el consumo de este producto es nacido para la salud. Si toma no maneja. Todo con medida. El día de hoy haremos micheladas. La michelada es una bebida ancestral para curar la cruda y la clave es el chilito. Yo hago uno muy muy fácil. Lo único que hago es añadir miguelito y limón. La clave es que quede ni tan espeso ni tan aguado para que a la hora de ponerlo en el vaso no se escurra. Y les va a quedar algo como esto. Mi mamá utiliza esta receta de chilito y la lleva a reuniones como botana con fruta, así como pepino, jícama, manzana, etc. Y es un hit. Así es que esta es una receta súper secreta. Pero yo la uso para el alcohol. Entonces vamos a agarrar nuestro vaso y escarcharlo. Si no les gusta que su vaso quede todo escurrido le pueden poner menos escarchado o le pueden poner más miguelito a la mezcla. A mí me gusta así porque le da como un toque rico. A continuación vamos a partir unos limones para la michelada. La michelada lleva limón y sal. Hay gente que le pone un poco del mismo chilito que es karchan y queda muy bueno. Y a esto le agregan cerveza. Les recomiendo una cerveza clara porque es más ligera. Le pueden agregar hielos pero a mí no me gusta porque se diluye el sabor. A continuación vamos a hacer una cubana que es lo mismo nada más que con salsas. Entonces lleva limón, sal. Yo agrego sal de grano con pimienta porque le da como un toque rico. Pero si quieren sal normal está bien. Entonces agregamos salsa inglesa, salsa magui. Y cerveza. Por último vamos a hacer un clamato que es lo mismo que la cubana nada más que con clamato. Y ahora sí agrego mi cerveza. Para servir la cerveza pueden poner el vaso a 45 para que no se haga tanta espuma. Por último vamos a revolver. Pueden poner la cuchara así para que no se desbordee si hace espuma. Y listo, tenemos nuestra michelada. Si les gustó el video por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales y los espero el próximo domingo para crudear a gusto. Chau para la pena profunda y seguimos gastando la funda.